Vamos a seguir adelante por ahí con otra bonita complacencia ¡Vamos! ¡Vamos! Una que dos de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me puedo ir Yo no quiero el ojo que manda el millón Lo único que quiero es que cante mi canción Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero pena, no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que cante mi canción ¡Vamos! 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 ¡Vamos!